Abel, tengo una tarea para vos Ya hay otro diamante No te pega En realidad no te pega Como lo hizo revuelta Bueno, vamos a hacer una cosa, mira Tengo una tarea ¿Vos sabés la historia del pollito La polla y el pollito? ¿Quién le mete la polla aquí? ¿Por qué sos ordinario? Si vos no eras así No, me mató los ojos, sacate eso ¿Conocés la historia del pollo y el pollito? Ah, tengo a Pirolaya en la remera ¡Pero me cago en vos! ¿Qué querés? ¿Conocés la historia del pollo y el pollito? No Bueno, ahí una vez Mamá polla Le quería enseñar Al hijo pollito A volar Entonces... No estoy viviendo, si estás haciendo algo no te estoy viendo Mierda No me salió No te estaba viendo igual Puta madre Jejejeje Va a la segunda Bueno A ver, hoy es día de pesca Ah, mirá lo que tengo Que creo que vos también lo tenés porque lo vi de costado ahí Bueno No, éste no era Ehmmmmmmmmmmmmmmm Inventario, desafío, talento, acá Me regalaron este traje, mirá ¿Que hago acá abajo? Sufriste un accidente No, me morí Mirá, ¿dónde estás? Soy muerto, para que yo reparezco el combo Mirame, mirame, mirame Ajá, vi algo de que lo tenías que bloquear en la mina de Bull Parece los trajes del Fortnite ¿Dónde estás? ¡Estoy reapareciendo! ¡Dalio! ¿Pero será que voy a reaparecer? Ya lo habías matado a esto, ¿por qué? No tengo vals Tengo que ir a comprar vals ¿Me ves? ¿Qué ropa tengo? Un traje que tiene brillantina Me lo desbloquearon ese Pará Vamos a ponernos ropa Vamos a ponernos ropa para ir a pescar Así que vamos a ponernos Le pego a aquel un flechazo Una musculosa, vestite para ir a pescar No al maltrato Garmuda hay una sola No nos vamos a poner las dos Así que... Me voy a poner... No, no lo voy a comprar Salí muy caro Me caga entero Lucho Aunque está lindo Me pareció toda amiga Mirá lo que me compré Mirá lo que me compré Ahora me estoy liquidando de ropa para ir a pescar Y... Este Listo Para poder pescar tranquilos Para que me voy a vestir de veritas Bueno, ya tendrías que estar vestido Porque te lo dije hace 3 horas Escuchame... Te acordás que habíamos hablado De un punto que estaba bueno para ir a pescar Pero no me acuerdo donde era Te acordás vos? No Mal Muy mal Te debes acordarte de todo lo que te dice Lucho Si Bueno, chau Nos vemos Pero perá... Igual apareces conmigo No, pensé que tiraba en auto No, no, no ¿Me va a dejar cambiarme? Ya tendrías que estar cambiado Me das intimidad Bueno, vamos a pescar Ah, ya que estábamos ahí Podríamos haber despejado dos campamentos que tengo Pero está, no importa Yo no tengo caña ¿Vos tenés caña? No... Si la tengo caña Si la tengo Si querés yo te doy caña Dije yo antes ¿Por qué no tenés la caña? No sé Le doy caña a alguien Bueno, yo necesitaría O sea, no necesito balas en realidad Para ir a... Ya se están cagando a tiro acá ¿Por qué? ¿Por qué se están cagando a tiro? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa acá? Ah, le están dando la puntería Escuchame Si, tienen un... Joder Me tiro ahí ¡Ah! Era una garrafa Y yo le estaba pegando Eh... Voy a sacar mi... Mi super... Mirá Es más lindo Mientras vos vayas yendo Yo voy a tratar de que me dejes cambiar No sé... No sé... No sé... No sé... Ahora que te voy a subir El tema suma bueno Te voy a subir el volumen en el... En el... En el coso Porque te escucho abajo O sea, con el... Con el auto te escucho abajo Te dejaste a menos 5 la última vez A ver... Habla Hablo No sé... Ah, pará Querés ir a... Tenemos que ir a un coso de arma Si querés para ir a conseguir tu... Caña ¿No? Si no capaz que en algún muelle robo alguna Si no hay... Ni siquiera... Estabas preparado con una caña de pescar ¿No? Esto es un desprendejo bárbaro ¿Cómo te van a robar la caña? Eso es feo Anda rápido esta porquería ¿Viste? Te estoy diciendo que estoy eligiendo ropa Listo, ya estoy ¡Ahhh! Yo no uso el freno Doble de una nada más ¡Bua! ¡Que puta! ¡No! ¡Tropeche un perro! Ah, no... Está allá... Y no era un perro... Era un tigre... Bueno... Vamos a comprar... Acá tenés las armas Perro asesino No... 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 Mirá... Está... Está re bugueado esto... ¡Es un perro! ¡Es un perrito lindo! ¡Venga punto! ¿Vos ves el coso para comprar las armas acá? ¡No! Está re bugueado esto... ¿Vos sabés que me pasó ahí con los gráficos, no? Se me re bugueó todo... Estoy acariciando al perrito... ¡Ah! Escuchame... Hablando del perrito... Ahora que voy a soltar a Fury Life... A ver si lo ves... Acá... Mirá... Este es mi perrito, Lucho... Mirá Gil... Esto es un perro... ¿Dónde está? ¡Ah! No me digas que... No puedo, me parece... ¡Acá! 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 ¡Acá viene! ¡Acá viene! ¡Ferulei! ¡No! ¡Es más lindo! ¡No! ¿Ves entonces? Yo lo muevo para ahí... Andá para ahí... Y quedate ahí... ¡Jajaja! Mirá cómo se sienta... Ahora se sienta... ¡No le dispares, idiota! ¡Jajaja! ¡No le dispare a él! ¡Dispará casado! ¡No es que se asusta! ¡Jajaja! ¡Es más lindo! Podría pasarme toda la tarde... ...acaniciándolo... Podés dejarlo que le diera orden... ...que venga para acá... ...hasta que te parió... ¡Vos! ¡Dame vos! ¡Chau! ¡Te quedaste con el perro! ¡No! ¡Me metió el perro! ¡Hola! A ver si... No, no... ¡Está re bugeado esto! ¡No podemos... ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Está sentado! ¡Está sentado! ¡Es re lindo el perro! ¡Mirá qué lindo que es! ¡Hola cosita! ¡Pero la puta madre! ¡Iba a sacar una foto! ¡No! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡He lijado un palazo al perro! ¡No! Es más... ¿Sabes qué? ¡Chao! ¡No! ¡Desaparecó Fear of Life! ¡No! ¡Sí! ¡Aca! ¡Dale! ¡Vamos a buscar otro! ¡Vamos a buscar otra cosa de armas! ...porque si no lo vamos más... ...eh... Vamos por acá. No, porque me da lástima, boludo. Se pone a correr atrás tuyo. Y vos vas en auto. Está de repente como... Si vas muy rápido y te bajás del auto, aparece al lado tuyo. No es que siempre está corriendo. Pero me da lástima, boludo. Podrían haber hecho que se subiera en auto. No sé. No tienen sentimiento lo que me sofre. Bueno, vamos a ver que la princesa compre la caña de pescar. Y después, no me acuerdo de alguna zona para ir a pescar. Nosotros habíamos hablado de una, ¿te acordás? ¡Oh, otro perrito! ¡Le me fue! Sí, en los campamentos está lleno de perros. ¡Ahí voy a romper la radio! ¡Ahí! ¡Rompí la radio porque si no! ¡Ah, bueno! En realidad sos vos. Voy a vender los botín. ¡El botín! ¡Guau! ¡2400 P! ¡Este trabaja! ¡Pirulay! ¡Eres un asesino! Sí, sí, sí. Estoy jugando con eso. ¿Cómo podés educar a tu perro así que mate gente? ¡Claro! ¡Este rastrea todo! ¡Cómo te da la puta cara! Para usar un perro. Bueno, ¿no te acordás de la zona que habíamos hablado para ir a pescar, no? No tengo caña, pará. ¿Y si vinimos para que agarrara la caña? Mmm... Yo digo que vayamos... ¿Qué vamos a pescar de la villa? ¿Me compro la caña azul? ¡Esto! Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Cómo me contesto? No. Bloqué. No sé. Ah, había una. Ah, había una acá. Está buscando. Este. Los peces se cansan más rápido. También desbloqueas nuevas moscas en el espacio de daño de pescar. No. No. Vamos a poner esto. Acá está. Vamos a ver. ¿Ah? ¿Vos tuviste una habilidad? Si. Eh... Pará. Pero vamos a... Anda rapidísimo la porquería esta. Por favor. Vamos por acá. Bajá para acá. Eh... Ahí es donde estuvimos el otro día. Yo quería ir para este lado. ¿Para qué lado? Donde está el puente, por ahí. Para ese lado. No. No le condujeron, no. 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 Ahí tiene condicionado el automotrio. Jejeje. Está conduciendo solo. A la verga todo. Todo. puto los camioneros se la comen te escamos de la orilla conseguimos una yo compre una lancha igual yo tengo lancha pero lo que pasa es que tenemos que ir a un puerto sacado por eso yo no tengo igual lo dije por ah me desbloquearon un auto y una camioneta con metralleta nueva ah el auto lo vi de tipo de moja no 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 es un estilo es muy alto acá podemos bajar me parece se pesca de arriba o pescamos de arriba del puente yo estoy pescando de acá podemos pescar de arriba del puente porque esta parte del mapa hay menos conflicto o sea hay directamente no queda conflicto bueno vamos a agarrar ay que hacen disparando que ladillas que son por favor ahi esta se la dieron bueno conseguí el lancha que bonita ve porque no me deja tirar de acá se me recoge enseguida hay chachara taratara tiene pinta que acá nos vamos a pescar un solete ah mierda o mierda hay 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 pesqué pesqué algo pesqué algo gil ya lo trajiste todavía pero pará ahora es un arcoiris que me tiene podrido pescar esas cosas no se me cortó la cosa no te voy a cagar a palo yo por tu culpa tiralo un poquito lejos yo la tiro lejos porque no vamos a rascar la bola y resulta que el botijo a este viene hay vámonos esto debe ser una corvina de 4 o 5 toneladas tranquilo quieta che quieta che pero la concha de mi hermana hay que venir hay que venir a pescar más seguido estoy perdiendo la práctica podríamos poner un camión para que no pase el auto jajaja te imaginabas el puente es de nosotros ahí viene una mirá ahí se alejó bueno vamos a ver si le hacemos menos ruido che se pone nervioso no deben ser las arcoiris hay otra y si vamos allá a pescar ahí abajo viste la derecha que hay tipo un campamento me voy a tirar de no me espantan los bichos mirá lo oigo callate la boca salí de ahí que lastima que en este juego no te puedo matar eso me molesta mucho hola pescadito de lucho es un arcoiris lucho en serio? mentira me lo vas a hacer soltar te paso a comentar que hay un oso donde? del otro lado de la orilla le soltaba ese pobre lucho en serio es un arcoiris decís vos? si es un arcoiris no voy a buscar el vehículo voy a cruzar con el vehículo en realidad no voy a cruzar con el vehículo me vas a pescar acá donde me hiciste venir por? porque cuando vengas vas a ver que hay algún cagado 3 cadabres y bueno hay gente que está descansando ah claro no tienes que descansar eso está descansando un paso ah que lindo el lugar ah yo no seré el te traje tremendo lugar ah pero mirá mirá esto hacemos así mirá yo soy un profesional para tapar ah una fogata una fogata para hacer el pescadito te gustaba más pescar de la lente no mate civiles inocentes y que mate si ya estaban muertos ya estaban muertos que me echan la culpa mía ahora bueno vamos a tirar más para allá mmmm necesito como un lugarcito de altura no puedo pescar así RUTCH ARCAIRIS en serio? es el libro acá dale che a ver que hay alrededor ahí ahí dale acá estamos en el sot dale a cerca la tengo acá nomás si trucha arcoiris tres es el sí trucha toro pará la trucha toro está acá arriba ahhh acá está la trucha toro mirá la marqué uuuu está lejos no? a la chita y aunque ponemos reaparecer ahí al lado jeje es verdad pero no tenemos el vehículo ves que sos una guafista de mierda acá en clínica del condado de Hope y ahí pedís el vehículo de la de vuelta dios mirá que mira complicás mirá que mira complicás qué bien de Complicado de Testa Ah, estás cansado y no pescaste nada? ¿Sabes cuánto tuve que jugar para llegar hasta acá? Aparte cuando arranque con la mina la voy a cagar aparte. ¿Cómo la mataremos la mina? ¿Le echaremos un par de polvo? Ah, me dieron un tipo de tampa armado también tengo. Tipo el tampa del GTA. Tengo tampa. Se está andando de matraca acá. Necesito que salgas de ahí. Acá, acá. Andá por... no, para atrás, andá para atrás. Bueno, salí ahí a la izquierda. Bueno, decidiste. Seguí acá. Bueno, dale ahí. ¡Ay Dios mío! Cuando salgas a la calle, volví a entrar para la izquierda en un caminito de tierra. Ahí es, a tu izquierda. No. Ya le vi el caminito por acá. ¡No! ¡Ay, casi atropelló el perro! Eso era un lobo igual. No, no, no. Antes. Ahora, cortá para la derecha. Por el campo. Hecho. ¿Estás seguro?! ¡Wooho-Woo! ¡Oh! ¡Wooho-Wooo yo! ¡COLヤAAÁ! Jajaja Admitile soy un buen conductor Ay iba a decir un conductor Admitile soy un buen conductor Si iba nuestro conductor Conductor Ehhh Como que la trucha toro esta como a mil metros para allá A cien metros Mil metros ¡Para para para! Tengo Si tengo Listo, tenemos lancha Jajaja Tengo buena puntería, iba a decir que le tiró como si un tiro Mirá, esta prendiendo su fuego la lancha No le pegue sin tiro Suarete le pegue un tiro solo Atrevido de mierda Tiene humo Que atrevido que es la gente Si escuchaste un tiro solo Porque tenes silenciador Que es Que es Bajate mi mente No, para el cuerpo Que quería hacer algo Que quería hacer algo Es una mujer Nooo Como vas a hacer eso Quedó Quedó flotando mierda Si Wuhuuu ¿Hace para el costado? Si que acá viene Acá es A ver Si es acá Si ¿Para que? Ah ¿Puedo cambiar los...? Ah Para que... ¿Puedo cambiar el...? Mira le puedo... caña de pescar... ¿Puedo cambiar los anzuelos? Vamos a probar Se me corto Puedo reparar Puedo reparar igual la Necesita un soplete Tiene pinta de que es un arco iris Hay un tigre por acá Es un arco iris ¿Qué pasó? Le están pegando al loco de las armas Algo mató al loco No, no, no No, no No, no Estoy arreglando en la lancha Para que no te quejes Mirá donde tiré el Kunzo otra vez Ahora Igual no sube Tirarla muy lejos No 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Te puedes correr? ¿Dónde cayó? No Me gustaría acordarme Donde era un punto Para llevarte Ahora voy a ver si me acuerdo Donde voy Hay un Puma por ahí, ¿no? Está el Puma Está calvado Si tiene huevo quedando Ah, es un arco iris Está jodiendo ¿Te das cuenta cuando es un arco iris? Porque es re fácil de sacar Es un arco iris A ver si me acuerdo donde es que está Tiene que ser Por acá ¿Cómo haces la cosa para ponerla en 3D? ¿Sabes vos cómo es? ¿Qué cosa? Ah, ahí Está, 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 está No dije nada No, en la clínica esta no es Sé que es un garage solo No, acá no es No es No, acá no es Sé que es por acá No, es lejos de acá Que si está abierto Quiero que entres Que está buen ese lugar Acá no es Acá tampoco Y va nuestro conductor Conductor, conductor Hmm, quién sabe dónde es, no? Tiene pinta de que es acá, pero no es acá No, porque acá es donde Donde aparecimos nosotros Así que no es ahí Ya lo voy a encontrar A ver acá No A ver acá Hmm, quizás No 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 sé Bueno Voy a tirar Podría tirar, será que tengo que cambiar de llego? Eh? No 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 Okay No No morí ¿y si? si, es medio subnormal pero bueno ¿qué? no lo habrás hecho vos el juego, ¿no? digo por lo subnormal estoy buscando eso que quiero que veas que está muy bueno pero no me acuerdo donde es ese es el tema sé que había un coso de o sea podías pedir un auto no más o sea que tienen que ser los puntos verdes y que solo pidas auto no hay muchos ya lo voy a encontrar ya lo voy a encontrar este no 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 ¿qué demás que está esto? hola hola soy aquí Adelaide desde el puerto de mirá vamos a recuperar esto vení qué lindo lugar ese se dice vení no mirá qué linda imagen ¿dónde es esto? ¿dónde es esto? mirá esa foto unos luchos unos luchos Jacob sí tiene que ser por acá seguimos a lo de este sí pero quiero ir a vos sentiste la primera misión de acá de Jacob claro hijo de puta porque me manda a eso una misión secundaria ves que no me das bola una misión secundaria del otro mapa me mandó para acá vamos 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 a empezar a hacer misiones de este vamos a despejar ese campo que está bueno ¿dónde estás? cuarto de perfil ah estás a... ¿por qué no me dices que está arriba boludo? ah es sincero que no podés ver ¿cómo ves vos? ¿cómo verías vos un Far Cry? al estilo vos ¡un búzmalo! ahora que quiero sacar la carne del búzmalo ah bisonte bueno ¿pero qué tenemos aquí? ta 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 fuimos a pescar y terminamos en Quilombo, eh? cobala, eso es lo peor de todo te pegas a los dos deja de sacarlo al cuerpo rata cobala no tenés bola me subí Lucho yo sé y ahora te podés cambiar la metrullita, ¿sabias? mira, mira, te veo como te corres jajaja ¡que mam! ¡NO! ¡Abel! ¡Destruya! 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 esto la tomaste muy en serio me parece ¿pero vos también me moriste? no, yo salí del coso para que me estén disparando y no sé de dónde estoy dando vueltas no me morí estás re bugeado lo que pasa hay algo por acá, ojo no, no, no. ¡no, no! ¡no, no! siempre terminamos en quilombo nosotros ¡ahí vamos a pescar! espérate Acá también hay del humito que te droga. Y claro, eso es como un... El chicheto es de lo mismo. No sé que era la mina nomás. ¿Estás contigo? No, no, no. Están todos los pueblos. Este pueblo igual me gusta más. Ah, pero acá entramos al pueblo de la mina. No estamos en el pueblo de la mina acá. Sí. Ah, porque estamos en el límite. Sí, apareció... El costo de fight, sí. Y ese auto. Alta fey, alto lugar boludo. Sí, están buenísimos. Este es el lugar que vamos tipo un puerto. Acá? Es acá. Bueno. Vamos a hacerlo a los... Ay, tengo un problema. No tengo, no tengo balas en la metralleta. No, no tengo balas de nada. Bueno, voy a ir a desactivar las alarmas por lo menos. Ay, me vio uno. A huevo. Conte que lo quisimos hacer. Mantené la raya a los pecadores. Llega el refuerzo. Rompí la alarma cuando no tenía que romperla. Veo uno para adelante flotando acá en el medio. Está como un poco bugueado esto, sí. Veo uno para adelante. Yo tengo la escopeta y la micro-ushi, me parece. ¿Dónde están? Toma, puto. No. No. Los botes. Los botes. Los botes. Uh! ¡Bomba! La lluvia llega por agua. La lluvia llega por agua. Necesito agarrar balas por lo menos. Adelante. Ahora sí. No. No veo nada por el humo. No tengo botiquín para curarme. Estoy jodido. Está atrapado. Está atrapado acá. Ahí está, boludo. ¿Está? Hay uno ahí. Ahí. Faltaba ese, ¿no? Está bueno el lugar este. Si. Y acá vamos a tener tipo... Tipo un puerto. Bueno, vas a tener. Mira, acá hay un diamante. Te han bendecido. Pero bastó para que... No podías llegar el mejor... No podías llegar el mejor... ¡Dale! La puta madre. ¿Qué tienes miedo? Un par de balas. ¿Qué? Esto que sos Winston. Un bunker. Un bunker. Vamos a hacer el diamante que esto te sirve a vos también. Uh! Mira dónde está. Que hijo de puta. ¿Tenéis otros? Eh! Aquí está mi héroe. Eh! Lo que? Acá hay uno más cerca. Para la derecha. Un puerto. Más cerca. ¿Lo ves? Caramba. Un qué? Un diamante. No! ¿Qué pasó? No! Me llevó la mina. ¿Qué? Y esto... No es la bienvenida. Ah! Es cuando estás bendecido. Me parece. Vas a ver que nos van a cambiar de lugar. Nos van a llevar a la Loma del Horto. Por favor. Oh! Qué ladilla que es esta mina. Por favor. No te voy a clavar. No voy a tener sexo contigo. El camino al Edén se revela ante aquello que tienen fe. Seis kilómetros. No entiendes lo que intentamos construir. No me interesa lo que quieren construir. ¿Qué? Brizca de mierda. No confíes en el gozo. Debes encontrar a... Marshall. No. ¿Qué? ¿Esto? Es como caminando. Estás drogado. Tú también estás drogado. Quiero que lo sepas. Es el momento. No dejes que el Marshall cruce esas puertas. Ah! Tengo que ir acá. Y no llego. Agarralo. Y no llego. Me empujo. Atrapa al Marshall. Novato. Tienes que salvarlo. Marshall. Pensé que era el padre Graci. Yo también pensé que era el padre Graci. Pero no. Déjalo en paz. Déjalo en paz. Ah! Lo eliminé. Lo maté? Lo empujaste. Me decía eliminar. Ah? Sí. Mierda. Me hacen hacer cosas que no quiero. Me hacen hacer cosas que no quiero. Todo empezó como un día de pesca. Y terminamos drogados. Otra vez. Ya me había pasado esto. Es cuando te bendicen. No entiendo esa parte. No la entiendo la verdad. Pero lo único que puedo decir es que está muy lejos. A ver. Eso yo lo... me cague entero. ¿Por qué lléve todo blanco? No. Eso está. Es por las luces. 3.000 y pico de metro acá hay un helicóptero no me deja abrir el mapa no me deja abrir el mapa ni con la M ni con el tabulador no te deja? si si me deja siempre que manda para acá no entiendo por qué es eso no quiere distraerme con nada después tenemos que ir al padre al coso ese, a la estatuas gigante esa no parece a la que esta en Rio de Janeiro eh o que esta prendida a fuego? no, no esta prendida a fuego son luces no es la misma modalidad de volar que en el Ghost Recon viste? si, esta buena con helicóptero es mucho mas fácil no se por qué pero el revolver este es la única pistola que tengo no 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 que puedo utilizar porque no tengo ni el arco ni la metalleta en serio? si capaz que no tenes balas si lo tengo no se me aparece con un tipo bloqueado o algo así ah porque desde el helicóptero no podes desde el helicóptero no te dejará claro porque estas en la cabina si vas atrás capaz que si no es aquella isla que esta ahí en el medio hola agente soy Virgil Virgil si estas cerca de la depuradora tengo un trabajo para ti los santitos se dedican a bombear agua llena de gozo el agua esta contaminada mirá la caseta de bombeo estará cerrada pero puedes cobrarte por las tuberías sigue las tuberías azules y ten cuidado con esa droga buena suerte agente yo tuve que meterme tenes paracaida vos? si no no tengo ahora jodiste yo en realidad me tiro con el traje a él yo tambien no me voy a hacer miedo no no mirá el helicóptero allá no mirá este embarcador esta todo roto acá hay un avión volando WTF me metí en un cuello yo estoy acá yo estoy acá ah no otra bajá bajá el bunker boludo si pará que estoy mirando pensé que había algo para agarrar la tinta me están cagando aquí hay hace falta energía ahí acá volá volá dale boom escucho ruido raro acá abajo a mi me está cagando a tiro el helicóptero el avión este que está pasando bueno mal el bunker ha caído donde es que estaba abajo me dispongo a realizar una pasada nooo viene otra vez pero metete y no te detecta más ahí tiene plata en la caja fuerte bien ¿qué es ese ruido? ¿vos también lo escuchás? eso debe ser una serpiente que está ahí adentro porque hay serpientes también ehhh ¿qué hacemos? falta energía falta energía que bueno debe estar el bunker no me sirve no tengo la elección tengo que ver no hay rumores de que no hay rumores de que es la isla que es el helicóptero debe estar arriba el generador el generador tiene que estar por acá no hay rumores de que acá hay veni acá está todo como todo ronto también ahí es donde caí yo ah mira mirá ahí tiene la marca ahí te marca el punto blanco es acá ojo que el agua está de droga si está pero igual no tiene pinta acá te ahogaste si tiene que ser es por acá que me dice que entre ¿encontraste el agujero para entrar? lo vi si, pero no acá, acá abajo ah mira ah encontré un lugar pero acá no puede estar con el generador el generador no puede que tiene que ver el generador ah mira si no que cojones tenemos que bajar da miedo esto quiero que lo sepas hay que meterse de vuelta al agua si, me parece que si es la única forma de salir y hoy no quería pescar terminamos en el agua pero no de la manera que íbamos ahora si supuestamente va, calculo yo que era a ver a ver ahora si está abierto ahí con la escapeta esperame, esperame, esperame que yo quiero entrar voy, estoy bajando o sea, esperame para abrir la puerta eeeeh, no ah requiere una tarjeta dice pelotudo ay me da cosita el ruido es una si, es una serpiente a mi me pasó ay me da cosas o sea que si a mi me da realmente la a mi me sigue apareciendo un punto blanco acá abajo si, es el punto del bunker ah acá, mira Lucho que? está ahí abajo la tarjeta? mira, 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 mira ay que me quedo sin ir vení acá a donde? ves? ah estás en el barco? el agua si, en el barco para, para mira girate nomás va acá ahí what the fuck? zona de búsqueda ay Lucho ay no bueno, está ay no eeeh chau no quiero nada que había no se, pero no quiero bajar jajaja que somos? la cueva la cueva del ark del ark si no me parece nada raro ay dios por que me meto en estos quilombos yo? acá? no? no? interactor abrí ok, el aire aca esta si, mira, acá esta jajajajaja aaaaaa me asusta mas tuburito boludo hay Lucho hijo de puta ahí agarre la ahí tiene flechas para agarrar No, pero tengo la tarjeta ahora, salimos por acá. Tengo 9000 palos. A ver, yo tengo 10.000 palos. ¿No se le puede agarrar la piel a la serpiente? No, yo probé. Vamos a recargar todo. ¿Qué es esto? ¿Ya está? Ay Dios, tenía la piel de gallina. Es que hoy me pegué tremendo cagazo también. Es más, quiero mostrarte ese punto. El punto ese que yo te decía. Porque está buenísimo, tuve que hacer. Era un diamante también. Pero no me acuerdo dónde era. No me puedo acordar dónde era. Yo para mí no era muy lejos. Ahora después lo busco. Bueno. Mirá qué vista tenemos acá. Mirá qué vista. Bueno. Empezamos como un día de pesca y terminamos. Mirá. Gil. Yo tengo mi pala con la cara. Me rompo la cabeza. Gil. No. Pero no eran malos. ¿Por qué no se atacaron? No son malos, boludo. Pero nos están atacando. ¿Viste? ¿Por qué no estaban atacando? ¿Por qué me metí a la tienda y le di a recargar y...? Ah. No sé. Bueno. Ahora vamos a seguir haciendo. Quiero ver si encuentro eso para mostrarte que está buenísimo. Va. Si es que está. Y si no está bueno. Bueno. Así que estamos cada vez más cerca del malete. Jajaja. 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 Derrota a todos los heraldos de Josef. ¿Estamos cerca de quién? Para forzar una contrasión con el padre Josef. Josef. Región de Josef. Completa. ¿Cerca de quién? Eh. Del jefe. Del padre nuestro que está acá. El padre Graci. Ese sí que es padre Graci. Tiene una pinta violada. Ah. Eh. Vamos a seguir. Cortamos para acá. Ese sí que no lo ha llamado. Termes esta prueba. El Craftal. Lo Franmer. Gracias.